Se viene Liverpool, pelotazo, no, no, Rivero, gol, gol, no puede ser esto, gol, lazo, de Liverpool, golazo, del chino, Rivero, no jugaron a nada, no estaban haciendo nada y de repente el chino, de repente dijo, vos te van a poner en el ángulo, a ver qué es esto, ve cómo se hace, pum, va, la agarró de afuera del área, la colgó el chino, Rivero, Fuentes, nada que hacer y Liverpool, en un partido que estaba feo, feo, le gana ahora 1-0 el retista. Y el relator estaba hablando del almuerzo que había almorzado, pollo con arroz, y apareció el chino, Rivero, de afuera del área, un gol de otro partido, la verdad, la comba hacia afuera lo complicó a Seba Fuentes, tremendo balinazo del ex hombre de Wonders, pega primero el Liverpool que hacía méritos y era un poquito más que el conjunto de rentistas, el chino Rivero, la alegría del barrio de Belvedere, gana 1-0 el negro de la cuchilla, gol, lazo, y cólolo. Medina, ojo con Carneiro, mirá lo que hizo Gonzalo, pelota al medio, Medina le erró a la guinda, esto es upside, igual Medina, gol, 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 de Liverpool, gol, de Alan Medina, va a haber chequeo por un posible upside de Rivero con la pelota atrás, en principio válido el gol, en principio Medina definió notable, tras una jugada de Carneiro, sobresaliente, pelota al medio, primero le erró a la guinda, Alan, apareció el chino Rodrigo Rivero, habilitado o no, ya veremos, pero tocando la pelota atrás, y Alan Medina coloca el segundo, en 7 minutos, de confirmarse el gol, Liverpool está ganando 2-0 el bicho colorado. Y Liverpool le da un cachetazo formidable al conjunto de rentistas, como bien lo narró el relator, una jugada monumental por el sector derecho de Gonzalo Carneiro, eludió a 1-2, el centro atrás, ahí no le puede dar de primera a Alan Medina, vuelve el balón hacia el número 10, que después prácticamente le da un pase a la red, ángulo inferior derecho de Sebastián Fuentes, que se tiró y no llegó, gana por 2, el conjunto de baba, Liverpool 2-0, golazo de Cololo.